Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Antes de nada y porque considero que es lo más importante, daros las gracias a absolutamente todos por vuestros comentarios en el vídeo anterior, increíble la cantidad de palabras bonitas, de apoyo, de ánimos, de buenos deseos para la operación del brazo, que por cierto va a ser el día 23 así que procuraré dejar preparado algún que otro vídeo para que no sea otro día perdido. Así que nada, desde aquí deciros que sois los mejores una vez más, que os quiero muchísimo y que pronto estaremos al 100%. Y ahora vámonos al tema espinoso, al tema Mbappé. Tiene gracia, ¿no? Porque lo que aconteció el día de ayer no tiene nombre, ¿eh? Y justo fue cuando me pasó lo del brazo que no pude, no pude hacer vídeo y mira que tenía ganas, ¿eh? Mira que tenía ganas de hablar del tema porque este vídeo va a ser informativo porque, por supuesto, ha hablado Ramón, ha hablado Rodrigo Faez, que todavía, ¿no? Dejan la puerta abierta a un posible fichaje o PSG Community que directamente se reafirman en todo lo que han dicho hasta ahora, que es que el Real Madrid ya tiene fichado a Kylian Mbappé y además da las cantidades, ¿no? Pero, pero va a haber un mini desahogo, ¿no? Porque ayer que tuve tiempo, tuve, pues eso, tiempo para pensar, leer las noticias, ver la crispación de la gente, ver algunos mensajes, ¿no? Que me preguntaban, ¿qué es lo que piensas de esto, chío? Y había otros mensajes que me decían, no subes vídeo porque estás escondido, porque no quieres dar la cara. A ver, yo puedo permitirme un día sin subir vídeos a YouTube porque se lo quiera dedicar enteramente a mi familia y no pasar por aquí, porque esté enfermo, porque me pase algo similar a esto, Pero no porque tenga miedo a que me venga a mí cuatro, cinco, seis personas, como si son seiscientas, y me digan, y me diga cuatro cafradas. O sea, yo no tengo miedo a nada porque estoy muy tranquilo con lo que he hecho. Yo llevo un mes, realmente, un mes, ¿no? Con el día a día de Mbappé, con la última hora de Mbappé, haciéndome eco, equivocadamente o no, de los medios que, bajo mi punto de vista, tenían credibilidad y veracidad en las informaciones que daban. ¿Puedo estar equivocado? ¿Pude haber estado equivocado? Puede ser, puede ser, pero cada uno tiene su opinión. Y yo me he basado en lo que decía Le Parisien, Le Keep, RMC, las palabras de Nasser Al-Kelayfi, lo que decía Ramón, lo que decía Rodrigo Faiz, lo que decía PSG Community. Y no me arrepiento de ello porque ha sido decisión mía. Lo que me arrepiento a lo mejor es de haberle dado bombo a un personaje que, no literalmente, y es un dicho, ¿no? No merece ni el aire que respira, como es Kylian Mbappé. Como bien sabéis, ahora mismo hay un amplio abanico de posibilidades. Puede ser que fiche, puede ser que no, puede ser que renueve, puede ser que se vaya a Arabia, puede ser que se vaya, no sé, a Nepal a hacer budismo, no lo sé. Porque con Kylian Mbappé no puedes dar nada sentado y es una pena. Es una pena porque quizás yo he picado de pardillo. Yo he picado de pardillo, me he dejado llevar y quizás me hubiera venido bien haber experimentado como creador de contenido, ¿no? El verano pasado. El verano pasado con todo lo que sucedió con Kylian Mbappé. Porque estoy seguro de que hubiera afrontado este tema de Mbappé este verano de otra manera, ¿no? Bueno, siempre he sido optimista, pero me monto en el barco del pesimismo a última hora porque no puede ser, macho. No puede ser. Aunque hay cosas, hay cosas que no me cuadran. Para nada. Y después las iré comentando. Vamos a reaccionar a la última hora. Porque la hay. Porque la hay, ¿vale? Pero no sin antes recordaros que vuestros likes son cruciales para el canal, ya que YouTube nos recomienda a más madridistas y como bien digo, los likes son cruciales para ello. Así que nada, dicho esto, empezamos. Vámonos directamente a Twitter, chicos, a escuchar lo que nos tiene que decir Ramón Álvarez de Mon, ¿vale? Con respecto a todo lo acontecido en los últimos días barra horas. Así que nada, vamos a ver. El Paris Saint Germain me dicen a mí, no contempla la posibilidad de que se vaya libre. No contempla. Es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿qué ha cambiado para que el PSG de un día para otro diga... Si te vas gratis el año que viene, tendremos que despedir a no sé cuántas personas. Y ahora de repente se va a quedar para irse gratis en 2024. Por lo cual creo que solamente hay dos posibilidades. O que salga vendido este año, o que renueve. No hay más. Contempla la posibilidad de que se vaya libre, de que aun perdonando su prima, en estos momentos no contempla esa posibilidad. No sé si es porque ahora se ven muy fuertes de cara a la renovación y por lo tanto esa opción de que se vaya libre y dejando su prima, pues es algo que ahora mismo ven con malos ojos y los pueden volver a ver con buenos ojos y, bueno, pues si ven mucha firmeza en Mbappé. Pero ahora mismo no contemplan que se vaya libre, ¿vale? A mí lo que me dicen es que todavía todos los escenarios están abiertos. Todas las posibilidades están abiertas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que está abierta, insisto, todo esto desde el lado para diseñarme. Que está abierta la posibilidad de la renovación, pero que también está abierta la posibilidad de la venta. Vamos, que nadie tiene ni idea de lo que va a acontecer en las próximas horas. Nadie, nadie sabe nada en este momento. Está claro que algo ha pasado, que ha desconcertado a todo el mundo, menos a un medio. Y ese medio es PSG Community. Por parte de Max Mioto, que es como de los jefazos de ese medio, ¿no? Nada ha cambiado. Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid este verano. A ver. Esta página, este medio de comunicación, nunca se ha caracterizado, por lo menos que yo tenga en constancia, por tirarse triples. De hecho, siempre ha gozado de una gran credibilidad. Adelantaron antes que nadie lo de Luis Enrique. Adelantó antes que nadie algunos fichajes del PSG. ¿Por qué iban a hacer esto con Kylian Mbappé? Sabiendo que si es todo mentira, o que no acertarían, iban a tener una caída, ¿no? En cuanto a esa credibilidad que ellos gozaban, ¿no? Por lo cual, es que les veo tan seguros. Los veo tan encabezonados en la información que tienen. Que de hecho, podemos ir a repasarla, ¿vale? Podemos ir. Es que la tienen hasta fijada. La tienen fijada. Del 22 de junio. Exclusiva. Kylian Mbappé y el PSG se acabó, ¿vale? El delantero se incorporará al Real Madrid este verano. El Emir y Florentino Pérez acordaron una transferencia de 250 millones de euros. Incluyendo 50 millones de euros en bonus. Toda la información exclusiva en el siguiente enlace. Bien. Pues se han reafirmado de nuevo. Y con todas las informaciones que han ido saliendo de que se va a quedar un año más, ¿no? Yo os digo que hay cosas que a mí no me entran en la cabeza. Aunque de eso hablaré en los últimos minutos del vídeo, ¿no? Donde dé mi opinión. Pero todo muy, muy raro. A mí me hace mucha gracia. Porque aquí dice Jorge. Dice. Tanto Real Madrid como Paris Saint-Germain no se fían de Kylian Mbappé. En relevo. Pues chicos, pues no. No seré yo quien les culpe. No seré yo quien les culpe. Mal yo por haberme creído que iba a venir este verano. Que oye, que a lo mejor puede terminar llegando y tal. Puede ser. Es Mbappé. Puede pasar cualquier cosa. Pero tiene pinta de que no va a ser así. O al menos es la percepción que yo tengo desde fuera. A mí me ha hecho mucha gracia Pedrerol, ¿no? Es que te tienes que reír. He visto por ahí un clip donde sale Juan Fesant diciendo atento a Jugones, atento a Jugones y al chiringuito esta noche. Oye, porque va a haber bombazo. Bien, el bombazo de Pedrerol en Jugones este mediodía ha sido que si Mbappé no renueva, o sea, si Mbappé renueva, perdón, adiós al Real Madrid. Gracias, Pedrerol. No lo tenía en mente, o sea, si renueva, todavía podía pensar que podía llegar por el Real Madrid, pero ya que me lo dices tú, te voy a creer. Pues obvio, ¿no? Es obvio que si Mbappé renueva se puede ir olvidando del Real Madrid. Lo peor de todo es que, dice, Pedrerol prepara un bombazo sobre Mbappé. El chiringuito anuncia sorpresa esta noche. ¿Qué os jugáis a que es una extensión de esa noticia? Es decir, va a llegar Pedrerol, se va a sentar, se va a hacer el interesante y va a decir, fuentes del Real Madrid. ¿Ven? Oye, sí, sí, algo así se va a poner. Y va como a ampliarla. En el Real Madrid dicen que no se esperaban este anuncio, esta noticia, este cambio de tuerca de Kylian Mbappé. Y que bajo la posibilidad de que renueve, el Real Madrid se ha enfadado y no actuaría nunca más en consecuencia del fichaje del Real Madrid. Acordarse de que va a ser algo así, salvo sorpresa. Pero ¿sabéis qué os digo? Que ojalá, ojalá, macho, y esto lo digo totalmente en serio. Ojalá tengan una información buena de verdad. Pero de verdad, eh. Ya sea para bien o para mal, que creo que va a ser para mal. Es decir, que no viene al Real Madrid. Y nos dejemos ya de rollos. Nos dejemos ya de rollos. De verdad, lo estoy deseando que alguien salga con una información ya no verídica. Porque es que a lo mejor todo el mundo tiene buena información, ¿no? En un mundo maravilloso. Pero a lo mejor esa información que te dan es interesada. Así que ojalá alguien dé una información contundente y que no se vuelva a hablar más del tema. Y quiero que veáis esto, ¿vale? Porque lo quiero enlazar con otra cosita. Esta foto la ha subido la mujer de Carvajal. Uno de los capitanes del Real Madrid. Una tortuga. ¿Esto significa que lo ponga por Mbappé? Pues puede ser que sí o puede ser que no. ¿No? Porque al final es la mujer de un futbolista. Estoy seguro de que en algún momento habrán hablado de este tema. Igual que se hablan de tantos otros, ¿no? Porque lo sabe hasta mi pareja, que es el antifútbol. O sea, mi pareja es el antifútbol. No sabe absolutamente nada de este deporte ni lo que se cuece en él, ¿no? Y hasta ella me pregunta. Dice, oye amor, ¿va a venir Mbappé? Estoy seguro de que la mujer de Carvajal en algún momento se lo habrá preguntado. O sea, tendrá constancia de quién es Mbappé, ¿no? Pero ya os digo, lo mismo esa foto no tiene nada que ver con él. Las fotos que sí tenían que ver son las de Courtois, las de Kroos, las declaraciones de Kroos, la foto de Rodrigo con Kylian Mbappé, la conversación que tuvo Vinicius, Militao y Juni Calafat, ¿no? Con un aficionado al Real Madrid. La foto de Kylian Mbappé con la baraja de cartas, ¿no? Esta con el 9. O sea, son tantas cosas, lo de White Party, en fin. Son cosas, o que bien, el jugador es cierto y vive en su burbuja particular y no se entera de absolutamente nada. Cosa que sería preocupante, ¿no? Porque creo que un jugador tiene que saber el sentir de su afición. Para saber qué es lo que piensa, para saber qué es lo que se está cociendo. Y sobre todo porque llevamos ya muchos años con este tema, ¿eh? Pero como yo pienso que los jugadores, algunos más y otros menos, ¿no? Utilizan las redes sociales y saben más o menos lo que se cuece, me parece que subir este tipo de fotos, no lo digo por la mujer de Carvajal, ¿eh? Lo digo por los ya nombrados Courtois con la tortuga, Kroos, etcétera, etcétera. O sea, subir un tipo de foto así, ¿no? Con Kylian Mbappé, sabes perfectamente que la gente, pues se va a venir arriba. Hay gente que se va a ilusionar. Sabes, sabes que se va a estar hablando de eso durante mucho tiempo y que se le va a dar mucho revuelo. Y creo que deberían de empatizar un poco más. Sobre todo si sabes que a lo mejor no viene. Si a lo mejor, imagínense, la información de PSG Community es cierta y está hecho y todo esto es una pantomima. Pues entiendo que a lo mejor lo hagan porque al final el fin va a justificar los medios. Pero de no ser así, basta de fotos ya, de tortuguitas, de viene, de no viene y de hablar de Mbappé, macho. Hasta que hace unos días Kroos estaba diciendo en el podcast de su hermano que la tortuga iba a venir. Y como bien digo, hay cosas que no me cuadran, como que el Real Madrid no haya fichado a nadie para la delantera, si es verdad que nunca quiso a Mbappé este verano, que deje el libre el 9, que se ve una clara descompensación en la línea de ataque, aunque lo que hay es muy bueno, es obvio que hace falta un goleador, aunque podemos ganar partidos sin tener un goleador, como se ha visto en Bilbao. Todo lo que ha pasado con Mbappé, el PSG, que no fuera la gira y de repente ahora sí que hayan dicho mil veces en el PSG que jamás se iría gratis y ahora parece que sí se va a gratis o que cabe esa posibilidad o que Mbappé renueve ahora cuando ha rechazado 10 ofertas de renovación en los últimos días. No sé, las informaciones que han salido del Real Madrid, en fin, hay un batiburrillo de cosas que no coinciden, que no coinciden o que son extrañas. Porque si ahora renuevan Mbappé, lo siento mucho, o sea, ¿qué haces rechazando 10 ofertas de renovación con anterioridad? Si el PSG siempre ha dicho que no vas a salir gratis porque tenían que despedir a no sé cuántos empleados, ¿qué ha cambiado para que ahora sí te vayas gratis? Se dice que va a perdonar la prima de fidelidad, pues ¿qué te impide ir al Real Madrid entonces? Son cosas que no entiendo, de verdad, eh. Son cosas que no entiendo, al igual que tampoco entiendo esta falta de planificación en la plantilla del Real Madrid en cuanto al ataque. De verdad, hay cosas que me cuesta creer, que me cuesta creer y ya veremos el desenlace. Yo pienso, ahora mismo, a día de hoy, que no va a venir. Oye, espero que venga, pero no por nada, sino por nuestro bien deportivo. Aunque viendo cómo se está gestionando todo, estos cambios de tuerca, ¿no?, que hace Kylian Mbappé, quizás hasta sea lo mejor que no venga. Porque no me imagino a Kylian Mbappé haciéndole esto al Madrid lo mismo que le ha estado haciendo al PSG estas últimas semanas barra meses. Si se lo llega a hacer al Real Madrid, en fin, es mejor evitarse ciertas cosas. Así que ya veremos lo que pasa. Yo desde aquí pedí perdón si he sido pesado con el tema. Prometo, hasta que no sea oficial algo, no hablar del tema, ya sea porque ficha, ya sea porque renueva. Hasta ese momento no voy a decir nada, no voy a pronunciar más, ¿no?, la palabra Mbappé, o por lo menos no para hacerme eco de informaciones. Así que nada, dejadme en la caja de comentarios todo lo que pensáis al respecto. Por supuesto, yo estaré ahí para leeros. Yo lo dejo por aquí, no descarto que esta noche haya un directo. Así que nada, compartid, suscribirse y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.